Hey Nacho man, por ahí supe que iba a ser padre y que está muy ansioso Yo como padre te voy a dar un consejo, si me están Quisiera saber del futuro para poder sentir tu piel Quisiera dejar de morir y se atrevar Yo como padre te voy a dar un consejo, si me están Quisiera dejar de morir y ser tu feliz y te de amor Quiero verte, mamá, conmigo y amar Quisiera despertar y tenerte a mi lado para amar Quisiera despertar y tenerte a mi lado para amar Ser padre es pago, muy maravilloso, inexplicable y grandioso, es algo exquisito, una bendición de todopoderoso. Cambia la vida, mamá, ya tienes por qué luchar, el doble hay que trabajar, el doble hay que trabajar. Hey, Nacho, man, por ahí supe que iba a ser padre y está muy ansioso, ya llegará el río, ten en tu brazo que diga, chico, yo te amo, y mire su carita, carita tan bonita, y mire su carita bonita. Quiero verte un día más, quisiera despertar y tenerte a mi lado para amar. Quiero verte un día más, quisiera despertar y tenerte a mi lado para amar. Quiero verte un día más, pero no te puedo ganar, aunque yo entender que ya pronto pasare, 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 que contigo seré el padre que nadie jamás pudo tener. Quiero verte un día más, quiero verte un día más, quisiera despertar y tenerte a mi lado para amar. Quiero verte un día más, quiero verte un día más, quisiera despertar y tenerte a mi lado para amar. Quiero verte un día más, quisiera despertar y tenerte a mi lado para amar. Gracias.